Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar el curso de desarrollo de una API REST FULL con Node.js. Antes de empezar, vamos a ver un ejemplo de un CRUD con una aplicación desarrollada con Vue.js y Beautify, y cómo esas operaciones se realizan con una API, que es la que vamos a desarrollar. Por ejemplo, para crear, vamos a cargar cualquier producto, miren, cuando presionamos guardar, lo que vamos a ver en la consola, vamos a ver esta, que es la que hace el alta, dice acá POST, que es el método con el que vamos a crear ese elemento en ese recurso, acá tenemos lo que vamos a desarrollar, ahora les voy a explicar todo desde cero, pero miren, para crear, hemos elegido el método POST, y en la API hace referencia a barra API, barra artículos, y acá como pueden ver, está haciendo eso, acá nos indica el método, y nos dice, bueno acá está el servidor local, el puerto, y nos dice API, barra artículos. Si queremos modificar, por ejemplo acá este producto, le vamos a dar guardar, realiza la modificación, y con el método PUT, realizamos este cambio. Y acá vemos que hemos definido un método PUT para editar. Ahora, lo mismo para, por ejemplo, acá para eliminar, vamos a eliminar este recurso, voy a limpiar acá la consola, le voy a dar confirmar, elimino el recurso, y miren, utilizamos el método DELETE, y acá está el método que hemos utilizado. Para realizar todo este código, vamos a utilizar el programa POSTMAN para probar nuestra API, vamos a utilizar EXPRESS, un framework para Node.js, este paquete de MISQL para Node.js también, y con esto vamos a realizar nuestra API REST FULL. Con POSTMAN, que es lo que vamos a probar, todos los métodos de nuestra API. Por ejemplo, el primero va a ser, mostrar artículos. Entonces, en nuestra API, hemos definido este método, mostrar artículos con el método GET, haciendo referencia a este recurso. Seleccionamos el método GET, presionamos SEND, y recibimos la respuesta con todos los registros de la tabla que estamos pidiendo en la consulta. En el caso de que queremos ver, por ejemplo, acá, el ID 4, también hemos creado un método que dice que es para mostrar un solo artículo, y ponemos lo mismo, API Artículos, barra, el número del ID. Entonces, para probar eso, en POSTMAN, y queremos ver el ID 4, dejamos acá el método GET, y vamos a poner el ID 4. Presionamos SEND, y tenemos el resultado del artículo. Otro ejemplo, vamos a actualizar, o vamos a editar, es lo mismo. Lo hacemos con el método PUT, también, con API barra artículos, y el número del ID. Por ejemplo, este mismo lo podemos actualizar. Vamos a poner PUT ID 4, y en este caso le tenemos que enviar los parámetros. Entonces, usamos aquí esta opción de BODY, y vamos a cargar, vamos a cambiar acá azúcar de 1 kilo, y le vamos a enviar de 3 kilos. Vamos a cambiar el precio, cambiamos el stock, y vamos a ver qué es lo que realiza. Entonces, para el artículo 4, vamos a enviar estos cambios. En este caso, yo le pedí que me devuelva esto, aquí en el método. Vamos a ver un poco. Le pedí que me envíe los resultados, pero lo importante es ver el cambio. Entonces, con el método GET, y seleccionando el artículo 4, vamos a ver si efectivamente tomó los cambios. Y miren, tomó los cambios. Hizo las modificaciones de descripción, precio, y stock. Bueno, lo primero, por donde vamos a empezar, es descargando e instalando el programa POSTMAN. Muy bien, esta es la página de POSTMAN. Acá, para los que quieran ver toda la documentación y todo lo que se puede hacer, pueden leer todo. Si acá tipeamos, download, accedemos a esta página y descargamos esta app. Eligen su sistema operativo y descargan. Una vez que termina la descarga, ejecutamos la aplicación. Muy bien, de esta manera, ya tenemos instalado POSTMAN. Muy bien, pasamos a la creación del proyecto. Antes, les recuerdo que necesitan tener instalado Node.js. Les dejo en los links de la descripción o en las tarjetas del video, el curso de Node desde cero. Además, vamos a necesitar dos paquetes para Node. Uno es Express y el otro MISQL. Entonces, abrimos nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code, y vamos a crear una carpeta. Vamos a cualquier lugar de nuestra PC. Creamos una carpeta con el nombre API REST Node.js. La arrastramos a nuestro editor de código. Y vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a tipear npm init-y para darle yes a todas las opciones y que directamente nos cree el proyecto. Una vez que se ejecuta este comando, vemos que se ha creado este archivo package.json. Este es el archivo base con el que vamos a trabajar. Y van a ver cómo, a medida que instalamos módulos, en este caso, como les dije, vamos a instalar Express y MISQL. Se van a crear acá unas clave valor, una que va a decir dependencias, que van a ser los módulos que vamos a instalar. Vamos a limpiar la consola. Y comenzamos por la instalación de Express. Todos tienen el mismo formato, es decir, se escribe npm, que es el gestor de paquetes de Node, la palabra install, o simplemente la i, y el nombre del módulo. En este caso, Express. Vamos a poner "-save", para que se guarde en la lista de dependencias. Termino la instalación, y ahora vamos a instalar MISQL. Si ahora revisamos nuestro archivo package.json, vemos que en dependencias tenemos nuestros módulos instalados, y acá nos dice la versión de esos paquetes. El próximo paso es crear un archivo, un punto de entrada, un archivo .gase, y le podemos poner cualquier nombre. En este caso, vamos a usar app.gase. Lo primero es invocar a estos paquetes. ¿Cómo se logra esto? Con la palabra require. Para trabajar mejor, vamos a asignar estos paquetes a unas variables. Ahora vamos a hacer referencia al constructor de Express. ¿Cómo se logra esto? Con la variable que hemos creado. Se escribe Express, abrimos y cerramos paréntesis. Y vamos a crear un objeto, le vamos a poner app, para que el servidor pueda acceder a todos los métodos y propiedades de la librería Express. ¿Cómo se logra esto? Simplemente creando una variable app, y le asignamos el constructor de Express. Ahora, al tipear app, punto, ya accedemos a todos los métodos y propiedades de Express. Vamos a comenzar con Listem, que requiere dos parámetros. El primero es el puerto. ¿Por qué el puerto? Porque nuestro servidor Express va a escuchar las conexiones en un determinado puerto lógico de nuestra PC. En este caso, el que más se utiliza es el 3000, pero podría ser cualquier otro. Y el segundo parámetro es una función que puede recoger cualquier tipo de valores, o puede imprimir cualquier salida para corroborar de que el servidor se está ejecutando correctamente, o para capturar un error en el caso de que así sea. Entonces podemos crear una simple función, y poner un mensaje por consola que nos diga server app, o servidor ok, punto y coma. Y ya con esto podemos ver qué pasa con nuestra aplicación. Vamos a limpiar la consola, con CLS, y vamos a ejecutar la aplicación con Node.app. Efectivamente, nuestro servidor ya está corriendo. Podemos acceder, si escribimos localhost, nuestro servidor local y el número de puerto. Abrimos una pestaña en nuestro navegador y vamos a poner localhost 2.3000. Y que nos dice de que no puede obtener nada en la raíz. Porque acá es lo mismo que nosotros pongamos esta barra. Estamos accediendo a la raíz de nuestro proyecto. Entonces, podemos hacer otra cosa. Vamos a cerrar acá con punto y coma. Y podemos configurar las rutas. Porque esto nos permite Express. ¿Con qué? Con app que hemos definido. Y le vamos a decir que con el método get, porque todas las peticiones por defecto al acceder a un navegador se realizan con el método get. Vamos a decirle que cuando acceda a la raíz, lo indicamos con esta barra, nos muestre algo. Entonces, vamos a poner ahora nuestra función. Acá podemos utilizar los parámetros que son el de petición respuesta, esta en inglés, requestResponse. Abreviados. Y haciendo uso, por ejemplo, del parámetro de response, podemos decirle que nos envíe con este método send un texto al navegador. Entonces, le vamos a poner ruta inicio cualquier otra cosa. Vamos a guardar los cambios. Vamos a reiniciar nuestro servidor. Cortamos acá con control C. Limpiamos. Y vamos a poner NodeApp de nuevo. Perfectamente. Nos dice servidor OK. Y ahora, al acceder a la raíz desde un navegador, vamos a obtener una respuesta. Recargamos. Y obtenemos una respuesta. Lo mismo si aquí ponemos la raíz, nos dice ruta inicio. ¿Qué pasa ahora si este puerto que hemos definido en nuestro código está ocupado? Para evitar ese conflicto, podemos crear una variable de entorno. Vamos a crear una constante. Le vamos a poner el nombre puerto. Y le vamos a asignar una variable de entorno. ¿Cómo se crea una variable de entorno? Con processenv.environment.el nombre de la variable. Vamos a ponerle puerto. Voy a cortar acá este proceso. Entonces, ahora puerto va a venir aquí. ¿Por qué no sabemos cuál es hasta ahora el número de puerto? Acá le podemos poner servidor OK en puerto. Dos puntos. Y le vamos a poner más. Vamos a poner puerto. Ahora, desde Windows podemos setear esta variable para hacer una prueba. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando set puerto igual. Y vamos a poner otro distinto de 3000. Vamos a poner 7000. Aquí hemos definido una variable de entorno. En este caso con Windows. Y vamos a probar. Vamos a ver si efectivamente ahora nuestra aplicación se está ejecutando en ese puerto. Node.app. Y nos dice servidor OK en puerto 7000. Que es el que hemos definido para estas variables. Si en el navegador ahora tipeamos 3000, obviamente no va a hacer nada. Va a pensar porque no está escuchando las peticiones por ahí. Al recargar le estamos enviando una petición GET. Pero si ahora sí ponemos 7000. Efectivamente ya nos dice ruta inicio porque se está ejecutando ahí. Voy a cortar esta aplicación. Y para ver las variables de entorno en Windows. Set y PA. El comando set. Y acá figura la que hemos definido puerto 7000. Entonces en el caso de que el puerto donde se va a ejecutar la aplicación sea el 7000. Que hemos definido para hacer una prueba. Directamente lo va a correr. Y nosotros con un mensaje vemos que está corriendo ahí. Pero nosotros le podemos decir que nosotros en realidad queremos que se ejecute en el 3000. Entonces le podemos decir 3000 aquí. Entonces si este puerto está disponible. Se va a ejecutar en el 7000 en este caso. De lo contrario lo va a hacer en el 3000. Supongamos que este puerto no está asignado. Vamos a ponerle set. Puerto. Igual a nada. Vamos a correr no app. Como ahora puerto no tiene nada. Lo va a hacer en 3000. Por último vamos a cerrar este proceso. Limpiamos la consola. Y vamos a establecer un nuevo valor. Puerto con mayúscula. Igual ahora vamos a poner 8000. Presionamos enter. Ya está seteada. Y lo primero que va a hacer es entrar acá. O sea que se va a ejecutar en el puerto 8000. Limpio la consola. Ponemos no app. Efectivamente está en el 8000. Lo podemos corroborar acá. Y listo. Muy bien así terminamos este video. Ya en el próximo vemos la conexión a la base de datos. Muchas gracias. Chau.